Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a pintar algo muy importante para Intouven. Y vamos a pintar pan. Pan. Hoy vamos a pintar con unos colorcitos muy sencillos. Rápices de colores, marca Mainstays. Vamos a... muchos colores. Vamos a tener que ver cuál nos va a servir para la piel o cuál vamos a usar como un tono más blanco y más azul. Bueno, pues estamos haciendo el Inktober. Ya lo vieron. Y como ustedes saben, esto se trata de practicar, de intentar cosas nuevas. A ver. Azul oscuro. Azul. Gris. Gris morado. Algún tono... Vamos a intentar un tono muy blanco para la cara. Azul para las partes muy azules. Y... Pues vamos a empezar con las referencias que vamos a usar. Vamos a usar la referencia número uno. Una manga. Como no sabemos cuánto nos vamos a tardar. Vamos a usar... Eh... Vamos a tratar de hacer las líneas más... Vamos a tratar de darle movimiento a sí en general. Si algo llega a tapar o algo, avísenme, porque no debería de haber tantas cosas ahí tapando. Me refiero principalmente al sombrero, ¿verdad? ¿Verdad? Este dibujo es muy dinámico, porque hay partes de telas dobladas... Hay, este... Hay... Zonas que quieren usarse para dar profundidad... En sí, la sección... La... La toma y la animación de esta parte es rápida, como en las partes en las que intentan hacer gracioso... El... 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 El flujo... El... El... El flujo... Como les dije, miren, en esta zona... el problema es que no tengo, que pasaría si usáramos color de higgs para hacer la piel vamos a intentarlo esto es un dedo, aquí debe ir un dedo y las manos que son el coco de la mayoría de la gente que dibuja digo, digo la mayoría sin excluirme, ¿verdad? definitivamente hay gente que busca pasar las manos creo que creo que más o menos logramos la intención y vamos a intentar hacerla a otra mano una combinación de medios muy difícil porque pues los gises no tienen punta y no, algo que intento no hacer mucho es abusar de técnica para forzar el tipo de de acabado que debe tener o sea, busco tiene que haber 4D espacio para 4D ah, aquí no se limpia como si fuera el bueno, puedo hacer otro dedo acá que se vea diferente ahora esto va a ser muy difícil en la cara por haber decidido algo tan arriesgado vamos a intentar un muy ligero color bueno, justo lo que no quería vamos a intentar con el morado ah, como les dije miren, esta parte es una manga que va que llega y esta parte está bombacha y doblada aquí generando varios juegos de vista y aquí igual aquí topa ya me salió toda ya me salió toda mal y como les digo son varias partes así bombachas y como no hay tantos colores vamos a hacer la sombra con un poquito de este color y vamos a hacerla un poquito más sucia y con menos detalle de lo que estamos haciendo en todo la casa la verdad los que hicieron este esta mano lo hicieron con mucho detalle ah, buenos días buenos días si no ya casi me voy a dormir perdón solo pregunto a la salud yo tengo switch si, ahí es donde juego espérense espérenme denme un segundito no se activó la asistente ahí está calles en todo sed hola ah, ah lazarus 195 sed ah, bueno, bueno yo si tengo ¿qué opinan? yo digo eh y pero ¿de qué estamos hablando? o sea yo sé que estamos hablando del switch, ¿verdad? pero este perdónenme perdónenme no sé por qué no se había activado el asistente bien gracias por estarme viendo como les digo todo todo esto es muy dinámico si Nintendo switch yo tengo Nintendo switch lazarus ahí es donde juego Fortnite y aquí continuamos con las zonas que van que van así como dobladas y vamos a hacer una forma aquí ¿no? hay menos este lo hice con más cuidado que lo anterior pero vamos a ver qué podemos hacer ahora ahora 360 j c llamos online en super nintendo donde es online que da íces si 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 yo yo desde el otro día te dije c yo juego Monster Hunter en el switch lazarus si claro ah si cierto como se me olvidó si tu eres el mero bueno en el monster hunter a fin de cuentas lazarus 195 si 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 cierto pues ahí te conocí este lazarus 195 dime c soy lagos 729 rangos si ya vi que juegas demasiado iban 360 j c es que esta mejor dibujar es los caballeros de atena ah este el otro día dibujé uno no lo has visto en el bueno no fue exactamente un caballero pero lo que pasa es que hay una guía de palabras que se tiene más o menos que que seguir pues no más o sea no más o menos es si quieres y Lázaro 195 ya te vas a dormir que bueno es porque ya estás en clases me habías dicho el otro día 360 j ok Lázaro 195 c no no ah trabajo c cuídate pues definitivamente te vas a ir mal pues si hay que descansar papir y entonces Lázaro 195 c igual Lázaro 195 c iba mañana más ok Lázaro 195 c carita riéndose si mañana mañana combinamos ya tenemos que jugar Monster Hunter mañana vamos a jugar un poquito de Smash Smash Y aquí andamos. Vamos a ver. 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 Y como el naranja. Y como el naranja es mi color favorito, vamos a hacerle un marco. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Oxygenial 1. C, hola buenas noches, ¿qué es esa cosa de... C, 2? Espérate, ahorita te enseño. es una es una selfie stick le falta un pedazo le falta una parte le falta la parte donde va le falta la parte donde va el que sujeta el celular pero tiene un tornillito mira tiene un tornillito y con esto la amarras a la base no está cómodo oxigenial 1 está épico el selfie stick mayor que el oxigenial 1 si está muy bonito de hecho que observado muy bien atamente bien 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 Gracias. ¿Y qué dibuja? Es un personaje de Aang, de la leyenda de Avatar. Es uno que se emociona muchísimo cuando lo ve. Y después de ponerse así como loco, le sale la espuma por la boca. Gracias. 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 Gracias.